Santa Croce Hay demasiadas cosas que me indican la dirección Pero yo sigo en el fondo Buscando frases pa' meterte en una canción Mientras otro culo en la lupita me quita mi atención Y puede que igual me cueste reconocerlo Pero tú me has hecho diferente de todos ellos Y ahora en cada pista pongo mi sello Sin chain en el cuello, no soy capaz de verlo Es el rey del misterio Me da igual si es el forfeo o es un Aston Martin Si soy un playboy también quiero mi cárter No quieres que te pisen, vas a tener que aplicarte Y por desgracia no conformarte con el embate Soy Héctor el father Al final me entrego a Dios porque aún hay cosas que me vienen grandes Desayuno con diamantes, un canuto con el Thunders Aparezco como Ramos en momentos importantes Aparezco con mis gramos en momentos importantes Suelto una charrada y le resulta interesante Me irritan no estar receptivo pero es que las cosas cambian Y ya nada es como antes Me he propuesto ser más selectivo y olvidarlo irrelevante Quiero montar un colectivo Pero no sé si hacerlo paso a paso, quizás todo de seguido Cuando estoy jodido pienso en lo que puede complicar Si vamos, cuatro chavales en un IBZ Son situaciones que recuerdo como a cámara lenta A veces pienso que no puedo guardar secretos Porque todo lo importante lo acabo soltando en letras Suelta autoventas Sé cuando me mientes o al menos cuando lo intentas No te necesito, no te ofendas Quiero ser sincero pero no más de la cuenta Y voy a ser primero sin que todo esto se dé en cuenta Bro, a traición Si me preguntas que es lo que he aprendido yo te digo que A traición Que he aprendido así a traición Porque no, no, a traición Si me preguntas que es lo que he aprendido yo te digo bro No, a traición Obsesionados con la competición Porque no, no, a traición Si me preguntas que es lo que he aprendido yo te digo que No, a traición Todo lo que he aprendido ha sido traición Por llegar más alto Todo lo aprendido por llegar más alto Caminos favorables puedes pisar descalzo Pero estás predestinado a dar pasos en falso 0-0-8 Santo Croce 0-0-8 0-0-8 Tirando frees de co-talent en portales Comunicación en códigos postales Competir a posta sabes influir en los chavales Pero uno desmarca hoy darle el pase Pa' que de la clase puto Son metas y actitud desde que iba al instituto Terry se fue del Youtube y ahora estoy de luto No hay perdón si tienes riña con mis putos Es un buco que te deja la boca como con escorbuto Hoy soy subicero y porque na' les vi hacer hoy Tú eres mi hermano siempre que tenga te doy Si no, no esperes na' de mí Si no, no esperes na' de mí Yo tengo un ángel, a mí no me pasa na' malo Saben que me he quedado flaco Me miran más raro desde que esa puta se fue de mi lado Estoy medio amargado y no sé poner mis límites Ni cuántos demasiado Yo creo que el perro ladra hasta que muerde bro No soy hablador, da igual si es un rottweiler o es un labrador Un día rodeado de cabras me siento un pastor Aunque oprimo no te fíes del pastor No, no, no te fíes del pastor Voy a hacer un pastón de mis trastornos Ver el tiempo disiparse en un viceroy Difuminarse los contornos, fundirse en el horno UIA, certified, rock boy Voy a hacer un pastón de todos mis trastornos Ver el tiempo disiparse en un viceroy Levantarme y no saber qué voy a hacer hoy Gracias por ver el video